Quiero mandar un saludo a todos los compañeros argentinos de la DOCA y a todos aquellos que han solidarizado con mi causa, con mi lucha de resistencia de los documentales, de la lucha por ir grabando, registrando la humanidad todo lo que va ocurriendo, la sociedad en la que nos va llevando que es una sociedad que hay que cambiar por un mundo mejor Quiero saludar a todos esos compañeros que han luchado, que me han apoyado en mi resistencia que no solamente mi resistencia, sino que la resistencia de un pueblo del pueblo mapuche, del pueblo pimido, el pueblo chileno y de todos aquellos que estamos luchando por una cultura distinta, por una cultura libertaria Un saludo a los compañeros ¡Venceremos!